hola amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más amigos si tú tienes unos tenis que ya no te sirven que se le despegaron las suelas y piensas tirarlos pues no lo hagas amigo porque yo te voy a enseñar cómo arreglarlos para eso vamos a ocupar un encendedor pegamento pvc una aguja capotera hilo omega un pedazo de madera en mi caso utilizaré este plumón que ya no me sirve bueno este es el kit que utilizaremos ahí no puede faltar el tenis son los dos técnicos que se me despegaron y segundo paso el tenis debe de estar bien lavado ya no debe de tener suciedad tierra todo eso ya los tenis ya los lave ahora lo que vamos a hacer es ponerle el resistol pvc aquí adentro ya después empezamos a coser de adentro hacia afuera bueno ya estamos a punto de empezar a coser voy a coser todo alrededor del tenis todo todo aquí no vamos a hacer tan largo el vídeo o sea que voy a empezar a coser ya les muestro cuando haya terminado y así es como quedaron los tenis ya terminados miren ya quedaron los dos